Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pequé. Te entieras, Señor, te entieras, soy pecador, te entieras. Te entieras, Señor, te entieras, soy pecador, te entieras. Te entieras, Señor, te entieras. Te entieras, Señor, te entieras, soy pecador, te entieras. Te entieras, Señor, te entieras. Dios, Padre, todo poderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Ordeo de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios, Rey del Cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú, que vivas el pecado del mundo, en tierra de nosotros. Tú, que vivas el pecado del mundo, aquí te muestra su vida. Tú, que vivas el pecado del mundo, en tierra de nosotros. Gloria a Dios, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu cerebro, sólo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.